La rioja es muy importante en términos de lo que es la paleontología de América del Sur y para ustedes no es desconocido hablar de Talampaya o de Chihuahua-Lasto por el tema de los dinosaurios y los tiles de estriásicos. Sin embargo, la rioja tiene mucho más que decir en cuanto a la historia evolutiva del continente y nosotros, una de las áreas que trabajamos es el cenozoico, en términos biológicos, es esa etapa en la cual los dinosaurios se extintieron y comienzan a evolucionar la vida, comienzan a tomar dominio sobre el planeta Tierra, lo que son los mamíferos. Y esa historia a lo largo de algunas rocas que encontramos en la rioja nos da a entender cómo evolucionó la biodiversidad en nuestro continente. Hay dos puntos muy importantes, claves, no únicos en la rioja, que son dos. Uno es en el departamento de Arauco, lo que es la zona del degoñadito, donde hemos estado encontrando una serie de fósiles, de mamíferos, que hoy día en su mayoría están extintos. Y otro es la zona de Pinchina, en la zona de Quebrada de la Troya, en la localidad de Quebrada de la Troya. Gracias a unos análisis que logramos realizar, hoy día sabemos que esa zona tiene 8 millones de años, que es bastante antigua en el contexto de lo que es algunos mamíferos. Para nosotros es muy importante poder dar a conocer anuncios que promueven no tan solo este tipo de proyectos que tienen muchos años, desde el 2015, pero que ha tenido proceso de poder realizarlos. En nuestra gestión, a pesar de los momentos atenuados en pandemia, se ha constituido un diálogo con los investigadores que están en toda la zona y eso también ha permitido la confianza, el trabajo conjunto y por supuesto aunar esfuerzos para que esto sea posible.